3, 2, 1, 6. ¿De dónde, mi amor? De Comerío. De Comerío, mi amor. Hay menos de 75 chicles y más de 48 chicles. Tú eres la última llamada. ¿Cuántos chicles hay aquí, mi amor? 70. ¿60? 70. Dijo 70. ¿Cuántos dijiste, mi amor? 70. 70. ¿A la una? Ay, ay, ay. A las 12. Ay, me diga, Alex. No me diga que se fueron. ¡No! Gracias por haber participado, mi amor. Y ahora sí nos vamos con DirecTV, JD. El mejor entretenimiento para tu hogar lo tiene nuestros buenos amigos de DirecTV. Oye, mi gente, como nos gusta sentirnos bien, en buena compañía, ¿verdad? La familia de DirecTV lo sabe muy bien y por eso están ahí a tu lado mientras ves la novela, la película, los muñequitos, las noticias. Y cuando nos ves en Puerto Rico gana, con DirecTV siempre te vas a sentir acompañado porque además del mejor entretenimiento, te ofrece una gran oferta y es que al suscribirte a HBO, te llevas HBO Max libre de costo. Si yo fuera tú, llamo ahora mismo al 787-620-5220 para aprovechar las ofertas que se ajustan a ti y la buena compañía de DirecTV. Vamos, llama hoy, 620-5220, 620-5220. Saludos a Milagro Vázquez Rivera, que es fan de Finito. Y saludos a Juanita Cajigas y a Eli Rosa de Arecibo también allá. Muchos saludos. Bueno, ¿qué dice Finito? Ese gran, el súper actorazo Finito. Está pegado. Tengo por vía Zoom a Vinelli. Vinelli, buenas noches. Hola, buenas noches. Vinelli, ¿con quién estás ahí? Estoy aquí con mi niña, Lisa. Hola, bebé, ¿cómo estás? Hola. ¿Cuántos añitos tú tienes, bebé? 6. 6 añitos, muy bien. Mira, le puedes ayudar a mamá. Mira, Vinelli, este juego se llama ¿Qué dice Finito? Finito va a ser una actuación. Va a ser una actuación. Entonces, tú me vas a decir cómo se llama la película que Finito te está tratando de ayudar. ¿Ok? Ok. Ok. Por 200 dólares, Vinelli. Preparado. Finito. Q. Ya. Oye, Finito cada vez viene más preparado. Oh. Pérese, la chaqueta. Ahora fue. La chaqueta de los Sinoprom. La chaqueta de la fiesta de Navidad. No, pero ese es Violeta por dentro. Esa chaqueta yo la veo a Finito nada más en Navidad y en verano. En Navidad, la fiesta de Navidad y en verano los Sinoprom. La que hay una película en la que se llama Chixi. Ok. Vinelli, ¿cómo se llama la película? Oh. Ah, está fácil. Tuxedo. ¿Cómo? Tuxedo. Tuxedo. Tuxedo como de la chaqueta. Tuxedo. Ajá. No. Te voy a dar un la. Te voy a dar un la. Ok. En la pista te la voy a vender en 40 pesitos. ¿Está abierto? No. Dile que no. ¿En cuánto, mi amor? No. En dos, en dos. Ok. Ahí está. ¿En dos pesos? En dos. Ciento noventa y ocho. El título de esta película está compuesto de dos palabras. Próxima actuación de ese gran actorazo. Finito. Adelante. Vamos. ¿Cómo? ¿Más producción? Más producción. ¿Pero qué es esto? Oh. Actor invitado. Oye. No, no, no se ve. Está de espalda. ¿Qué está haciendo él? Oh. Ahí está. Está sirviendo vino. Oye, cómo están los actorazos aquí. Jugo de uva. Jugo de uva. Virelli, ¿cómo se llama la película? The Godfather. ¿Cómo se llama la película? ¿Cómo es Finito? Oh. Ponme la música de la película, Luis. Ah. El mismo. Es el mismo. El mismo. Es el mismo. bien y cómo se llama la película de los 198 de felicidad el padrino y por eso es que ya